No te olvides de comentar, suscribirte, darle like y seguirme aquí en Twitch para ayudarme a crecer. No te olvides que soy un pendejo, sí, pero con tu apoyo, mi apoyo me servirá mucho, chiquito. Vamos a ver la historia de Gowla, la zombie sabrosa de Monster High. Un personaje que actualmente es bastante querido por todos es Gowla Yelps, una chica zombie con una enorme inteligencia y siempre dispuesta a ayudar. A pesar de que en la serie tiene un perfil bajo ante todos, ella es el personaje más importante. Cabrón. No me he visto todas las películas actualmente, pero sí que me llegué a ver unas cuatro o cinco. O sea, yo no me he visto todas las películas, pero sí que por lo menos me he visto tres o cuatro, máximo cinco películas de Monster High. Y la cabrona, para ser un zombie, es súper mega inteligente, literal. Y salvó a las chicas, a las chicas, las amigas del grupo de Frankie, la salvó más de una vez. ...de todo el universo de Monster High, ya que sin Gowla el mundo sería destruido, literalmente. En esta biografía conocerás la historia de Gowla Yelps. Sabrás cómo pasó de ser una chica normal de secundaria a salvar el mundo entero de la destrucción y convertirse en una poderosa super heroína de otro universo. Mira, antes de comenzar, está Gowla, ¿vale? Espérate, chicas de Monster High, ¿vale? Te voy a decir así tal cual mi top de chicas, ¿vale? Así tal cual, ¿vale? Uy, no se ve la imagen. Es que no se ve la imagen, ¿eh? Déjame ver una donde se vean todas. Es que no se vea ver, ¿eh? Vale, de esta imagen de aquí, te lo voy a decir así, sincero. Esta Gowla, la vampira. No me quedo con la mujer lobo porque se me llena la boca de pelos. Me quedo con Frankie, ¿por qué? Sígueme de viaje, sígueme de viaje. Frankie tiene que irse a trabajar, pero es tu día libre. Tú quieres un ratito, pero Frankie no puede porque se tiene que ir a trabajar. ¿Qué pasa? Le dice que te preste sus nalgas o ahí de al frente. Mientras ella se va a trabajar, tú... Cha, 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 cha. O sea, portátil, ¿eh? Portátil. Por via Bluetooth. Y... Draculaura, literal. Draculaura, claro que sí. Y no me acuerdo cómo se llamaba la chica momia. Pero también. Pero también con ella. Y no puede faltar la fría. Porque nunca me le niego a una buena, 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 buena fría. ¿A cuál fría me refiero? A esta. A esta de aquí. Nunca me le niego a una buena, a una bien fría. Literal, nunca. Nunca. No hay que ser malos, ¿eh? Siempre hay que aceptar a las frías. Ya está. Aunque me va a encoger la verga, pero... Pero nunca hay que negarse, ¿eh? ...comentaré el video para que YouTube recomienda el canal y puede seguir trayéndoles contenido. Goulia Jens es una chica zombie de 16 años. Ah, pero mira ese culo. Porque la edad de Goulia en edad humana es desconocida. Ya que los registros de su vida datan de décadas atrás. Demostrando que Goulia fácilmente puede tener más de 30 años. Espérate, si tenía más de 30 años, ¿por qué asistía con adolescente? Es la pregunta. Es la pregunta, ¿eh? Ajá. Donde encontró cientos de documentos de eventos importantes de la historia de la humanidad Entre ellos encontró un viejo periódico Donde se narra la historia del descenso de la familia Von der Geist Pero un artículo en específico atrajo la atención de Goulia Una canasta egipcia con pergaminos Goulia abrió uno de ellos y la imagen del pergamino la llenó de intriga Había una imagen de sus anteojos Y en los jeroglíficos el pergamino tenía escrito un mensaje para Goulia En el mensaje se le pedía a Goulia viajar a Egipto Ah, sí, 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 ya me acuerdo No recuerdo en cuál película fue Si fue en la tercera o en la cuarta O en la segunda No recuerdo exactamente cuál fue o si fue en un especial Pero Draculaura Digo, la zombi esta Logró viajar en el tiempo Porque encontró o reparó Y encendió una máquina del tiempo Pero en la película solo ve cómo viaja a la época prehistórica Porque cuando regresa se ve Se ve con ropa así de la prehistoria Y luchando con la cabeza de un tiranosaurio Rex La profecía indica que su mejor amiga la estaría esperando allí La sensación de aventura llenó a Goulia de emoción Ser parte de una profecía egipcia no es algo que le ocurra a cualquiera Armándose la aventura Goulia tomó el pergamino del mapa Desafortunadamente este estaba roto Pero daba una pista La canasta significaba la letra C en jeroglíficos Esa era la primera letra del nombre de su futura mejor amiga Con esta pista Goulia ya estaba lista para viajar a Egipto Y cumplir la profecía de su mejor amiga Cuando Goulia finalmente llegó a Egipto El mapa roto la llevó hasta las tumbas Y tesoros ocultos de una familia egipcia Que llevaba desaparecida miles de años Al seguir explorando los antiguos aposentos De la familia de Nile Goulia encontró una estatua de león En el antiguo Egipto El león representa la letra L Por lo que la segunda letra del nombre de su mejor amiga Ya se estaba formando Y además ya estaba encontrando Cleopatra ¿Era Cleopatra? Una pirámide a la distancia Representó la letra E Al subir la pirámide Y deslizarse a través de una abertura Goulia encontró una tumba Ahí estaría su mejor amiga de la profecía En la puerta de la tumba Estaban los jeroglíficos Que formaban el nombre Cle Una roca tapaba el último símbolo Así que Goulia sacó un lazo Para mover la piedra Y ahí todo comenzó La momia El lazo era la letra O En jeroglíficos egipcios Cleo, eh Cleo El nombre de su mejor amiga Estaba completo Una vez que Goulia puso el lazo Alrededor de la piedra Fue como si la fuerza del destino Se apoderara de ella Y le diera fuerza extra Fue así que Goulia Fue capaz de mover la roca Y al abrirse la Oye Pero aquí se creó Una paradoja del tiempo Pues Si Draco Si la zombie Tuvo que viajar al pasado Para dejar ese mensaje Y que así Su otra versión Encontra ese mensaje Y rescatara A Cleo Se creó Una paradoja Porque literalmente Entonces Hay una línea de tiempo Donde Estas No se lograron Conocer O no lograron Ser amigas Es que literal Se creó Una paradoja Y pone la muñeca Me cago en la puta Y pone la muñeca Esperando Y mis maletas Ya están Empacadas Fue de esa manera Que Goulia liberó A Cleo De su Ah o sea Hasta tienen un secte Ah mira Tú Tienen un secte Confundo Me cago en la puta Encierro Y gracias a los antiguos Pergaminos Se demostró Que la amistad De esas dos chicas Trascendía Más allá del tiempo Goulia y Cleo Estaban destinadas A estar juntas Desde el inicio De los tiempos Los años pasaron Y ambas chicas Se hicieron grandes Amigas en la escuela Es increíble Como Goulia logró Viajar a Egipto Y salvar a una Princesa egipcia Ella sola Desafortunadamente Sus azayas No eran sabidas Por los demás Quienes la veían Como una simple Zombie en la escuela Tanto así Que Manny Y otros monstruos Le tiraban sus libros Ay si Que hijo de puta Que hijo de puta Que se molestaban En ayudarla Ese maltrato De sus compañeros La hizo romper En llanto Eso realmente No es agradable Fue entonces Cuando Cleo Salió a defenderla Y ayudarla A recoger sus libros Bueno Ya que vas a llegar Tarde a clases De todos modos Podríamos llegar Tarde juntas Ambas seguiremos Siendo grandes Monstruamigas Gracias a la ayuda Ella si era leal Si que al principio En la primera película Llegó a caer un poquito mal Porque como que Trataba un poquito mal A Franky Si no mal recuerdo Pero Después uno Si que le agarra cariño Esta cabrona Es cabrona Pero Pero se gana el cariño Se gana el cariño Y aunque su trato Hacia Goulia Podría parecer malo En un inicio Cleo de verdad Considera a Goulia Como su mejor amiga El tiempo pasó Hasta el 20 de agosto Del 2010 Momento en que inicia El nuevo semestre Y nuevos monstruos Se unen a la escuela Ahí es cuando Goulia Conoce a Franky En su primer día de clases Aunque no habla mucho Goulia se interesa En Franky Prometiéndole ayudarla A adaptarse a la escuela Los primeros años De Goulia Y Monster High Son bastante tranquilos A finales de 2010 Goulia conoció a Slow Mo Un chico zombie Que según sus palabras Es el zombie Más apuesto de la escuela En un inicio Aquí debo decir Que me cayó mal Porque Date cuenta Justamente Es el wey típico Alto Fuerte Mamado Del equipo De fútbol americano Claro No te pudiste Haber enamorado Yo que sé De alguien pequeño Amable Sentir Que sabe cuánto vale Y que le gusta La necrofilia Como No sé Eh Como Por ejemplo Hay que está Utilizando El avatar De un Oni Azul O medio Violeta Digo No claro No No te fijes En él Fíjate En el huevón Del equipo De fútbol Alto Mamado Y todo eso Que no Que ni siquiera Sabe De tu Existencia Ay Si no se hablaban No Durante ese mismo Año 2010 Gourley Cambió su imagen De chica débil Ante todos En el campeonato De borrisas De playa oscura Gourley Logró hackear Gran parte De la internet Mundial Para así De infundir El video De audición De sus amigas Gracias a las habilidades Tecnológicas De Gourley Las chicas pudieron Darle la victoria A Monster High En el campeonato De borristas Y así como Gourley Es fan de la tecnología También tiene otros Gustos geek A ver Pero aquí para ganar Tuvieron que hackear Y literalmente Obligar a la gente A ver su video No ganaron Honestamente Pero ganaron Como la pasión Por los cómics En una ocasión Gourley Quería ir a la Necrocon Para obtener El cómic Número uno De Dead Fast Su superhéroe favorito Desafortunadamente Gourley No obtuvo las entradas Y aunque hubiera ido al evento El cómic Se entregaría Por medio de un sorteo Por lo que tampoco Era garantía De obtenerlo Gourley se llenó De tristeza Ante tal situación Pero gracias a Cleo Que utilizó Todos sus sirvientes Para ganar el cómic Gourley pudo obtenerlo En esa ocasión Cleo demostró Tener un gran corazón Para su mejor amiga Gourley Es que aquí está Lo que te digo O sea Cleo Al principio En la primera película En el primer capítulo Te caía mal Era una La típica morra castrosa Que se cree superior Pero es que después Descubre que tiene dinero Que sus papás Son importantes Y todo eso Y entiendes Por qué es mamona Pero De poco a poco Va demostrando Que tiene corazón Y que Si se llega a preocupar Por sus amigas Tanto así que Hasta se iría de golpes Con cualquiera Que se metiera Con sus amigas Ay ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Siempre ayuda a todos Sin esperar nada a cambio Por lo que en algún momento Su amabilidad se verá retribuida Que Gourley sea vista Como la chica nerd del colegio Es subestimarla en grande Cuando a finales de 2010 Se dio el gran campeonato nacional De porristas Las chicas no tenían oportunidad De derrotar al equipo De Nefera Nefera le robó a Cleo Su legendario libro De rutinas de animación Por lo que Gourley Fue de gran ayuda En esa ocasión Ya que no solo tenían Su memoria fotográfica Todas las rutinas del libro Sino que también Fue capaz de ejecutar Todas las acrobacias Sin ningún problema No se preocupen Por la competencia Preocupense por ustedes Gourley Tal vez quieras cambiar Una sonrisa de oro ¿Ustedes? Gourley Tal vez quieras cambiar ¿Qué? 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 Hay una sonrisa de oro Me río porque me conmueve Esa sonrisa Pero igual así te quiero Igual así te quiero ¡Ay! Ella conoce los movimientos Demostrando que a pesar de ser ¡Ay! 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 El equipo de Cleo Es sumamente trágica cuando ocurrió Lo que la hizo romper en llanto Pero como el corazón de Gourley Es grande Le prometió a Spectra Mantener su secreto Para siempre Y desde ese día Ambas chicas se hicieron Grandes amigas 2011 fue un año muy calmado Las participantes apuestan el escudo Del espíritu escolar de sus escuelas Literalmente apuestan el espíritu de la escuela Porque cuando los chicos fueron derrotados Y perdieron su escudo La escuela empezó a destruirse Por no tener un alma Para intentar recuperar el espíritu de Monster High Las chicas formaron su equipo de batinaje Recibiendo burlas de todos Por ser pésimas jugadoras en un juego de hombres Ahí es cuando Gourley entra en escena Recogiendo diferentes piezas robóticas Tiradas en Monster High Gourley descubrió que todas Eran parte del cuerpo destruido de Robeca Sí Un robot que... Un robot mecánico O un monstruo mecánico Que había sido asesinada hace 100 años Gracias a los conocimientos de robótica de Gourley Robeca pudo ser resucitada Pudiendo ayudar a las chicas a entrenar Y ganar el torneo Para así recuperar su espíritu escolar Ah, sí Gourley fue quien creó las estrategias de juego Que las llevaron a la victoria Así que sin Gourley Monster High literalmente hubiera sido destruida Es que, a ver Si vos te pones a ver todas las películas O todos los especiales Capítulos especiales Porque solo duran una hora Si no mal recuerdo Vos te das cuenta que literalmente La zombie carrea al equipo O sea, tras Balina La zombie es la que carrea al equipo O sea Es totalmente cierto Fue la zombie la que se dio cuenta de las piezas Y comenzó a reunirlas para construirla Y todo eso Es verdad Lo único que hizo Frank Es pasar un poquito de electricidad Y listo Pero eso es dejarlo corto Ya que el regreso de Robeca Cambió la historia para siempre Les regresó a todas las mujeres El respeto que merecen Y posicionando a las chicas Al mismo nivel de los hombres Y todo Aquí sí Esto fue algo Esto fue inclusión en su momento Y nadie se dio cuenta De esta mierda Y fue en el 2012 Esto fue inclusión Porque te das cuenta que No es por ser machista Pero te das cuenta Que una mujer No tiene la misma resistencia Que un hombre Literal O sea, no es por ser machista Solo es la verdad Y eso Es que es verdad O sea, no hay ni como No hay ni como defenderlo O sea, es que es verdad Esta sí no me la vi Esta sí no me la vi Esta sí no me la vi Para restaurar el motor completo Y la carrocería Con ayuda de Heath Así que nuevamente Si no fuera por Goulia La malvada villana Monatela Hubiera seguido secuestrando Jóvenes monstruos Para esclavizarlos Goulia es una chica Una pregunta, espérate, espérate Hubiera seguido secuestrando Tenían motos ¿No hubiera sido más rápido Que una sella que le he dado Y le hubiera dado la moto A la loba esta? Digo yo Digo yo, ¿no? ¿No hubiera sido más rápido? Hubieran ahorrado unos cuantos minutos Jóvenes monstruos Para esclavizarlos Goulia es una chica Súper inteligente y talentosa Pero no es presumida En una ocasión Slowmo se sintió inferior a Goulia Por no ser tan inteligente como ella Así que le pidió ayuda a Cleo Quien le dio una poción De súper inteligencia Y así impersonar a Goulia Con su nuevo intelecto Pero con esa inteligencia Se le sumó la arrogancia Slowmo empezó a actuar Como un patán sabiondo Presumido en la escuela Tratando mal a los demás Lo cual hizo nojar a Goulia ¿Dónde está Goulia? Tengo que explicarle No le gusta como te has vuelto Grosero Muy arrogante Pero soy un verdadero genio Es lo que ella quería Es lo que tú creías que quería Le gustaba lo que eras antes Si de verdad fueras un genio Sabrías eso Goulia se enamoró Por quien es en su interior Y no por su inteligencia Ya que ella ve lo que hay En el corazón de los monstruos No en las apariencias ¿Qué desperdicio de una poción efectiva? Ni siquiera recuerda haber sido listo No sé si fue un desperdicio La pregunta es ¿Volvió a ser igual de tonto? ¿O se volvió más idiota de lo que ella era? Recuerda Es la pregunta Sin Goulia las chicas no sobrevivirían un día por sí solas En los sucesos de 13 deseos Cuando la malvada Wisp La genio sombra Secuestra a todas las chicas En el universo de la lámpara mágica Ninguna supo cómo descifrar el mapa de escape Y ahí estuvieron desesperadas durante horas No fue hasta que Goulia descubrió un mapa Escondido en las sombras Que les permitió escapar Para derrotar a Whis Y salvar el mundo de ser sumido en la oscuridad Tal vez fue la primera vez Que Goulia salvó el mundo frente a todos Pero no fue la primera vez para ella Porque mientras Goulia mantiene Un perfil bajo a la vista de la escuela En las sombras Está salvando al mundo En su tiempo libre Goulia se transforma en una heroína anónima Que ayuda a todo mostr... La silva con el de la obra Mira tú Ay, es el Batman de los muertos Me cago en la puta Ay, esto es cine Ay, esto es Shonen Ay, hoy día ganó el Shonen Hoy día ganó el Shonen Esto sí que es por Shadow Wing Es por Shadow Wing Es por Shadow Wing Es por Shadow Wing Y continuando con los registros de Goulia salvando al mundo Que no mames Yo creo que Goulia debería ser la directora ¿Se acuerdan cuando la sociedad vampiro estaba a punto de desmoronarse si no encontraba una nueva reina y el corazón vampiro? En 2014 Gran parte del mundo estaba en grave peligro Con la ausencia de la reina vampiro Un malvado vampiro llamado Lord Stoker Tomaría el lugar como líder vampiro del mundo Para así someter a todas las demás especies del planeta La única manera de encontrar a la reina vampiro Era con la ayuda de una joya mística conocida como el corazón vampiro Gracias a los conocimientos de programación de Goulia Se logró encontrar a la reina vampiro Quien se encontraba a cientos de kilómetros de distancia Y Goulia se dio a la tarea Espérate, espérate, espérate ¿Qué? Ah, a ver Vampiro Quien se encontraba a cientos de kilómetros de distancia Y Goulia se dio a la tarea De dar ese viaje para revelar su identidad Y ayudar a salvar el mundo de la tiranía vampira Goulia siempre está dispuesta a ayudar de manera Iba a decir algo, pero mejor no O sea, es que mejor no Mejor no ¿Va? ¿Va? Resultado que Goulia esperaba para su aplicación Y pensaba en eliminarla No Tu aplicación no es un fracaso Es un éxito rotundo Monstruo secreto No nos lleva a clase más rápido Pero sí hace algo mucho mejor Hiciste una aplicación que entiende mi monstruo interior Tras meditar Yo no estaría muy seguro O sea, ¿te das cuenta que literalmente creaste una inteligencia artificial que está ganando y... Que posiblemente si se sale de control o obtiene un virus Podría acabar el mundo Lo cual tú tratas de evitar Goulia O sea, entiendo Pero es muy peligroso Goulia se dio cuenta que ahora podía ayudar en mayor medida a todos sus amigos Ya no como un asistente de tareas Pero sí como una compañía para todos los que tienen algún problema Creo que Goulia hizo una nueva amiga A ver, estaría mi cabrón que vos no te hicieras amiga de tu propia creación O que tu creación no te quisiera como amiga Las aventuras que se vive en Game of the High Nuestras chicas viajaron en el tiempo al año 1812 Pero por un error en el flujo del tiempo Todas terminaron fusionándose al regresar al tiempo actual Y claramente sería Goulia quien las regresaría a la normalidad a todas Si la máquina del tiempo nos metió en esto También nos podrá sacar Que es daño Alguien va a tener que arreglarlo Si fuera tan fácil Porque la única manera de separar la unión molecular de las chicas Era reconstruyendo la máquina del tiempo de Hex y Calle Sim Con esto se demuestra que Goulia está bien chetada Porque sin manuales ni nada Logró reconstruir una máquina del tiempo Ella sola Conservándola para viajar en el tiempo Y así conocer más de la historia del mundo Tan chetada está que se agarró a golpes Con un dinosaurio y ganó Pero nos estamos desde la... Esto me lo vi Este si me lo vi Este si me lo vi Me lo vi la vi Goulia fue la responsable de resucitar a Frankie Porque en una batalla contra un monstruo gigante Frankie agotó toda su chispa de la vida Y murió Todo parecía perdido en ese momento Hasta que Goulia restauró una vieja base de carga Al hacer los ajustes necesarios Logró canalizar todo el flujo de energía de sus amigos Al cuerpo de Frankie Regresándola a la vida Sin Goulia Frankie hubiera dejado este mundo También te digo O sea Estoy pero mega chetada O sea Está rotísima O sea Si esta Si esta zombie estuviera Yo que sé En En Otro manga Otro Yo que sé En Doctor Stone Uf Yo hubiera encontrado la cura de la petrificación Mucho antes Oh Y no olvidemos Su más grande hazaña Sentar el mundo De ser pulverizado Por un meteorito gigante De otra dimensión En el año 2015 Se cumplió la profecía Del cometa Astranova Cada 1300 años Un gran cometa Pasa por la tierra Para cumplir deseos Solo que en esta ocasión El monstruo alienígena Del interior del cometa Se durmió Haciendo que la dirección Del cometa Se descontrole Mandándolo directo A la tierra Para estrellarse Con ella Y explotar Es que Es Batman Es Batman Es que es Batman Miren como lo mires Es Batman Y al mismo hasta se construye Un satélite allá afuera Ni la raza Ni nadie supo Cómo detenerlo Únicamente Gowle Fue capaz de detener el cometa Utilizando sus conocimientos En ingeniería de sonido Y talento musical Gowle compuso Una melodía Con una frecuencia única Que fue capaz De despertar al alienígena Antes que explotara Con la tierra Ni Jesucristo Nos salvó tan cabrón Gowle literalmente Salvó al mundo De su extinción Amigo Para este punto Gowle está bien tremenda Porque no solo salva Al mundo En tiempos libres Cabrón Hackeó Satélites Para hacer Música Hackeó Un pinche Bueno no uno Casi Cuatro o cinco Punto satélites Para hacer Música Ni Anonymous Se atrevió tanto Ni Anonymous Sino que también Resucita personas Hay algo que esta mujer No haga bien Pues no Perder la virginidad Porque los talentos De Gowle no se detienen En Duke Gowling School Videojuego canónico Por cierto Ay no mames Sacaron un juego De esta mierda Se muestra que Gowle Es presidente del club De cómics De la escuela Y es una excelente Dibujante y escritora Creando un cómic Llamado Power Ghost En ese cómic La villana Estor Alay Quien lucha Para obtener El collar del caos Un poderoso artefacto Capaz de deformar La realidad Ahí es cuando Gowle Toma la identidad De Miss Bedfast Una super heroína Que cuenta con los poderes De super velocidad El poder de crear portales Con su mente Y super inteligencia Siendo ella La super heroína Más poderosa O sea Ya estaba rotísima Y en el cómic Se puso aún más rotísima Al ponerse Inteligencia Super veloz Super resistencia Super fuerte No, no Esta mujer Ya estaba rotísima Y se rompió más En su propio cómic Que hija de puta Y aquí inicia lo interesante Porque mientras que En el universo de Monster High Esta historia Es solo ficción Al ser dibujada Por el club de cómics De Gowlea Si resulta ser Real en el multiverso Porque en el libro De la leyenda De Shadow High Se revela Que una de las Varias tierras Del multiverso Es un universo De superhéroes Y es en ese universo Donde esta historia Es real Así que mientras Gowlea Es capaz de viajar En el tiempo Al universo principal En otro universo Ella es una super heroína Hiper poderosa No es descabellado Pensar que exista Una especie de ciudadela Y un consejo de Gowlea Donde se reúnan Ah, güey Ah, güey Ah, güey No ¿Cómo hago para terminar En esa ciudadela De zombies? Todas las Gowleas Del multiverso ¿Cómo hago? Esta chica es el ser Más inteligente De toda la historia Si Gowlea no domina El mundo Es porque no quiere Pero nuestra chica No se detiene aquí Porque luego de salvar El mundo En el año 2015 Se dio un descanso En los videojuegos En el videojuego Oficial de Death Pass Para ser más precisos Convirtiéndose En la campeona mundial Con el mayor puntaje De la historia Al ver eso Al otro lado del mundo Una chica nórdica Llamada Trollson Decidió viajar a Monster High Para retar cara a cara Gowlea en el videojuego La batalla fue tan brutal Que sus consolas Se estropearon Pero aún así Gowlea mantuvo Su puntaje mundial En el videojuego Demostrando que ella Puede sobresalir En cualquier área Que se proponga Datos monstruosos Que me encanta La sonrisa Me encanta Cuando la animan A la sonrisa La sonrisa Cualquier área Que se proponga Mira, mira, mira Mira cómo sonríe Yo te apoyo en eso Mi lema No, no, no No, chicos Ustedes Tienen que aprender Ese lema Literal Ese lema Te sacará De cualquier situación Difícil Y te dará Inspiración Ustedes los necesitan Chicos Ustedes los necesitan Más que yo Tienen que aplaudir A esto Sabias palabras De Gowlea Sabias palabras Comics es lo único Que la mayoría Tenemos en común Con Gowlea En su credencial De estudiante Gowlea indica Que le encantan Todas las materias Por lo que no puede Elegir una sola Además de eso Se revela algo genial Todos conocemos Rive Song ¿Cierto? No Pues esa canción Es una rutina De porreístas En la historia Ah Ya que no saben Quien escribió Esa canción Así es En la enciclopedia Se revela Que fue la misma Sigma Gowle Quien compuso No me parece Malo Pero me imagino Diciendo Es que me lo imagino Así Es que me lo imagino Así Uso la melodía Y la letra De la canción De Fright Song Como una rutina De animación Para Cleo De veras Hay algo Que esta chica No haga bien Otro dato Buenísimo Del libro Es el abecedario Zombie Si aquí A ver Una A Significa A Chi I Chi She Me estás diciendo A ver A ver Aquí me está diciendo Eh Ajá Me estás diciendo I G G L E L E L G Sh Ay Espérate A ver She Vale H H Eh I I I Es Este es Este es Este es O es No B A B C D E Espérate A B C D E Falta la F La F Faltada la F Cabrón A B C D E F Y la F Y la F She She H Is Is I Así que Tenemos I Ahora G L L G L L Es Eje de gato G Y She Me acaba de decir esto Espérate 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 A ver H I G H High High Que significa Espérate Ahora vamos a poner traductores Traductores Alta o alto A A A A Vale Si me estás diciendo Eso Entonces Que me estás diciendo Acá A A A ver A ver Espérate Espérate Esto está complicado Mijo Espérate Esto está complicado Esto está muy complicado Espérate Espérate Déjame Déjame anotarlo Déjame anotarlo Aquí Aquí vamos a traducir bien Lo que está diciendo Gouli A ver A A A G G H Vale A A A H G G A A A A A A H G G Vale 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 Vamos a ver A A ver 3A Significa Por lo que estoy viendo aquí 3A Significa A Vale Y 2G ¿Qué significa? No tenemos 2G Tenemos Q No está O sea Esta es la vecina Supongo que las palabras se escriben de otra manera ¿No? Porque si no No tiene sentido Solo sé que Tenemos A 3A Y una H Conforma una A Pero 2G Juntas No sé qué significa 2G Juntas No sé qué No sé qué significa Literal 2G Juntas No sé qué significa 2A 2A Y una G No tenemos aquí Chale O sea Yo entiendo Lo que me trata De transmitir Gulia Con su frase Pero Quisiera Yo Como ustedes son unos ignorantes Yo quería transmitirles lo mismo De esa frase Pero parece que no voy a poder La vecindad No sé qué Aquí te enseñan Cómo hablar Zombie A través de un acertijo A ver Esperate 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 Esta vez la vecindaria Zombi Sí Aquí te enseñan Cómo hablar ¿No traduzco? hola luis traduzco el trato de traducir esto no te trae decir esto dani guión bajo ventus se transmite me tu sabiduría para a ver espérate espérate déjame sacarle una captura a esto vale déjame sacarle una captura esto vale ahora espera te dijo ya hizo un vídeo abecedario zombi si aquí te enseñan cómo hablar zombi a vale entonces vamos a ver espérate a ver déjame poner aquí la imagen a ver a ver déjame ver dónde está captura 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 de pantalla tengo conchas tengo conchas más conchas pura porque tengo porque tengo un culo de cristina y aquí no sé vale vamos a ver la primera palabra es no o no o vale déjame recortar esto así guión bajo ventus no o sea que en lenguaje zombi no hay efe no lo sé por ejemplo aquí no a ver no o significa a ver no es es n es n por lo que veo vale es n y no es o tenemos una o tenemos bueno tenemos un no ahora espérate a través de un acertijo espérate que no veo por el título si aquí te enseñan cómo hablar zombi a través de un acertijo si ya le huevón pero pero déjame ver es lo que dice ahí que no me deja ver el título es el abecedario zombi si aquí te enseñan cómo hablar zombi a través de un acertijo ya hizo es el abecedario zombi si aquí te enseñan cómo hablar zombi pif 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 es p u a ver U un con U HHH h es e Tenemos E La siguiente es La U con H y U Que es pero O sea, que es R ¿Vale? Vale P A es EU Es EU Es EU 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 Si, es E Entonces me equivoqué Me equivoqué Es EU A ver, a ver, espérate Uh, vale Uh, EU Un libro es el abecedario zombie Si, aquí me enseñan cómo hablar zombie Uh, EU Uh, U, EU Eh, U, U Ah, es U La primera palabra es P U E E La segunda es Eh, D, D Eh, D, D Pue Será puedo Eh, D, D O Puedo, sí Es puedo, eh Sin, sin revisarlo Ya lo, ya lo estamos logrando Chicos Estamos logrando, lo es J J J J ¿Dónde está J? Es C Tenemos J U U H U A ver Era C R EU EU Si no más recuerda Es E Creo ¿Será creo? No, no Espérate Tiene Tiene tres C Creo Ah, sí Creo Mira Ah, mira Tú Lo estoy descifrando Sin ate verlo Solo lo confirmo No, espérate Creer No A ver Espérate C U EU A creer Es Creer Vale Creer Creer Ju Cuando la H va primero Antes que la U Es Es R Y cuando la U va antes que la H Es E No Es O Es O O no Es U Ya no sé que ni que verga Digo Q Q A ver No puedo creer Q Ha de ser Soy tan idiota que posiblemente sea A ver Q H U A ver ¿Será querer? No, no creo que sea Eh EU Ah No puedo creer No, espérate No puedo creer Que 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 Vale Ja Vale J U Si no mal recuerdo La U A ver Tres U Y H Es U No puedo creer Que J Juegues Juguemos ¿Será? J T S Jus 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 T Jus T Ah, no puedo creer Que te Jus No, jus Jus T Jus 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 No puedo creer Que te A B C D F G J J K L M N E O P Q R Z T U P Y No hay Z Que raro Qué raro. No puedo creer... No puedo creer que... Esto está difícil, esto está difícil. No puedo creer que... Just... T... Ah, es que T... Just es S... T... T... Es T... Just... I... I... Es I... A ver, no puedo creer que... Justicia... Ah, justicia. Justicia será... Justin, ve. Justin. Justin. No puedo creer que... Justin... Justin... I... I... No puedo creer que... Justin vaya... Ha de ser vaya... Literal. Vaya... Vaya... I... No, entonces no es vaya... I... 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 V... No puedo creer que... Justin... V... V... Vigila... Vigila... A ver... V... 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 I... No puedo creer que... Justin... Vi... Que... Justin... Vi... Vidora... ¿Vivora? ¿Vivoras? ¿Vivoras? Seguro que es esto... Justin... Vi... B... 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 Y... B... 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 Y... B... V... B... I... A ver... Vi... o a ver víbora no puedo creer que justin víbora no tiene sentido la frase vivo víbora h u u vivo sí pues r h u es r víbora víbora no puedo creer que justin víbora sí 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 es h h a víbora haga es haga y hay y hay a que víbora haya a decir haya 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 y jiji jiji haya ví haya ví eú 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 vaya e ve 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 no se me ocurre una palabra ve a ver no a ver ve no es n venido venido sí no puedo creer que justin víbora haya vení ve ni ee de ee de sí venido 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 o sí venido le date nieve antes de completarlo no puedo creer que justin víbora haya venido vale estamos cerca nos faltan dos líneas nos faltan dos líneas nos faltan dos líneas nos faltan dos líneas eee eee venido a la la letreja y una h ya es ave ya me lo ya me lo me lo me lo me lo memoricé eee m m m m significa m si se puede bro es m o h es o haya venido a monster será monster sí ve mons eee monster ve no puedo creer que justin víbora haya venido a monster hi a monster hi vamos a ver espérate vamos a confirmarlo no puedo creer que justin víbora haya venido a monster eee 3 t es un es la t eú eus ee 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 h u s r ve monster monster el h es h la t la h es h ee i y h es si no mal recuerdo i la g y l g y l es g de gato y y h h si ve lo que nos está diciendo nuestra querida eee eee gulia gulia es no puedo creer que justin víbora haya venido a monster high ahora la palabra clave que vimos en ante era alto así que supongo que hay que llegar esa frase a este acertijo no puedo creer que alto que justin víbora haya venido alto no haya venido no puedo creer que alto ya sé no puedo creer que alto haya venido justin víbora a monster high no no puedo creer que alto no sé ahí al ser te hijo ya ya no sé pero ya ya lo ya dominar el lenguaje del zombie lo tengo ya con eso estoy contento literal ya con eso estoy contento me logré dominar me logré dominar me logré dominarlo es que te lo estoy diciendo bueno es una línea de tiempo alternativa porque hay una línea de tiempo donde a ver si creó una máquina de tiempo y regresó y puso ese mapa es para que se encontraran mucho mucho antes literal como es su mejor amiga para que se encontraran mucho tiempo antes lo cual se crea una paradoja del tiempo o más bien depende de ti si es canónica o no Golia es una monstruo increíblemente talentosa que logra todo lo que se proponga en su nueva vida gracias a su disciplina y determinación eso es real eso es real deporte, programación, música, robótica, escritura, dibujo e incluso aprender a viajar en el tiempo Golia hará todo lo que ella decida hacer lo bonito de todo es que aunque sabe de todo un poco o bastante de todo más bien Golia no pierde su humildad y siempre está dispuesta a ayudar a todos con sus talentos y gracias a esos talentos el mundo sigue en pie porque sin Golia muchas de las historias de Monster High no hubieran tenido un final feliz a lo largo de múltiples diarios cómics y libros Golia siempre está involucrada de manera positiva en todas las historias prestando su ayuda tanto intelectualmente como en la parte emocional a cualquier monstruo que necesite una mano extra parte emocional a un monstruo me imagino Golia con un monstruo ayudando a la idea que me lo imagino así lo cual si es así Golia es una amiga que todos quisiéramos tener en nuestras vidas este último pedacito del video lo dejo para que le avisen el perrito en taza de este video ya que Leo es ultra fan de Golia así que tal vez mira considerando que Leo disfruta de un juego para furros no me sorprende no me sorprende considerando que el huevón anda jugando juegos de furros no me sorprende literal tanto así que no solo no solo se conformó con un final no no está desbloqueando todos los finales el huevón ay perrito en taza